México, México supera ya las 32.000 defunciones y los 268.000 casos de COVID. Al último corte de las autoridades se reportan además 163.000 pacientes recuperados. La Ciudad de México registra más de 53.000 casos y se mantiene como la entidad más afectada por la pandemia. Le siguen el Estado de México y Tabasco. Iztapalapa continúa como la más afectada de todas las alcaldías con 9.030 contagios y le siguen Puebla y Gustavo Amadero.